De las encuestas que son creíbles, quitando las que se han venido equivocando recurrentemente o se han prestado a lo que ya el presidente López Obrador ha dicho muchas veces. ¿Cómo es posible que una encuesta tenga más error que la diferencia real en una elección? Si hay una diferencia de cuatro puntos o de ocho puntos y el margen de error fue de nueve. Entonces, quitando esas, las demás encuestas lo que dicen es que nosotros vamos adelante de Claudia Sheinbaum al día de hoy. Nosotros no pagamos para que se publiquen, no pagamos encuestas. Y esto es donde estamos hoy en la realidad. Esto te lleva a una conclusión que me interesa hoy compartir a la opinión pública, que es, esta decisión es o Claudia o yo, o Marcelo o Claudia.